Telefónico que permitirá localizar los cadáveres de migrantes mexicanos que partieron hacia la frontera con Estados Unidos Y Oasis se presentó ante un público literalmente cautivo en el Palacio de los Deportes Esto y más a continuación en Ventana 22, edición de Medianoche ¿Qué tal amigos de México y Estados Unidos? Gracias por desvelarse La siguiente media hora como siempre le tenemos noticias que seguramente le interesarán Esto es Jacaranda Correa y esto es Ventana de Medianoche, el noticiario de ustedes, los ciudadanos La Procuraduría General En otros temas, hoy alrededor de las 5 de la tarde, la Calzada de Tlalpan Granaderos, voy a la pausa, regreso con algo de lo que seguramente usted sabe muy poco El archivo musical de la Catedral Metropolitana, uno de los más importantes en América Latina Enseguida, el Palacio de los Deportes se cimbró este fin de semana con los sonidos de Oasis Se encuentra México en el mundo en la lista de desarrollo científico y técnico Cada vez son más sorprendentes los descubrimientos realizados en la zona arqueológica Usted no sabía que la Catedral... Voy a la pausa y regreso con los detalles de la visita a México del grupo británico Oasis Y después de un idilio entre el ascenso humana y el planeta Marte El más brillante del firmamento terrestre, res Paula Pizano Y Jorge Reding le da una rápida vuelta al mundo para traernos información Y ya llevan 10 años como agrupación y todavía siguen dando de qué hablar Oasis, una de las grandes bandas británicas hizo estremecer a sus fans en el Palacio de los Deportes Huamancin Rodríguez estuvo por allá, se divirtió y esta es la crónica Por tercera ocasión en 10 años de historia, Oasis se presenta en México En el Palacio de los Deportes de esta ciudad Frente a lo que parece ser su público cautivo Ahora no hubieron amplificadores incendiados o un largo encore como en ocasiones anteriores Pero sí ese rasposo rock británico que los caracteriza Esta gira ha sido parte de la promoción del disco Don't Believe in Truth Tal vez el más rock and rollero de todos Y el que los ha vuelto a poner como una de las bandas británicas más populares en Europa Los peleoneros hermanos Gallagher A quienes recordamos lo mismo por su música que por sus insultos y escándalos Han cambiado un poco Liam, el vocalista, ya no está tan delgado como antes Ni tampoco es tan energético en el escenario Y Noel, el vocalista y cedero del grupo Habló menos con el público que en otros momentos Son una audiencia muy escandalosa y eso es bueno Fue una de sus frases más largas El grueso de su público en esta ciudad también ha cambiado Ya no son más esos adolescentes que llenaron sus primeras dos fechas hace ocho años Ya han crecido Aunque todavía se desconciertan frente a esos temas que el grupo interpreta Que no son de la autoría Gallagher Es el caso de My Generation Que The Who lanzara hace cuarenta años Los más viejos eran los que brincaban y cantaban De la misma manera cuando Helter Skelter de los Beatles Fue tocada por el quinteto en la gira anterior Pese a una producción modesta enfocada en una batería obstinada Tocada por el hijo de Ringo Starr Y el pastoso sonido de las guitarras distorsionadas En un colorido fondo de luces cálidas El público se mantuvo como coro de los temas clásicos de la banda de Manchester Al final, aunque menos energéticos que otros años, pero más maduros Oasis entregó quince temas más cuatro de pilón A la salida, entre los pasillos, se escuchaba el público decir Faltaron Casno Shadow, Go Let It Out y Stand By Me Para Ventana 22, Unemansi Rodríguez Ya me voy, gracias por haber trasnochado con nosotros